Y con mucha información de lo que está sucediendo en Catamarca, hoy sede de un nuevo encuentro de los gobernadores del Norte Grande. Así es, una nueva cumbre y esta vez le tocó a Catamarca. Los gobernadores se reúnen junto a ministros nacionales. La reunión se lleva adelante en el Salón del Complejo Ucra, en San Fernando del Valle de Catamarca. Según lo informó desde la organización, los mandatarios trabajarán en una agenda de temas ya avanzados durante el año pasado y otros nuevos que profundizan su enfoque federal y de erraficación de las asimetrías con otras regiones del país. Participan los gobernadores de 10 provincias, además del ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Fidmuth, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, el ministro de Cultura, Tristán Bauer, y el desarrollo territorial y hábitat, Santiago Maggiotti. Además de hacer un balance de la campaña del Norte Grande en la costa atlántica y plantear una propuesta de actividades para visibilizar en la región durante todo el año. Los gobernadores analizarán las solicitudes de una misión técnica de Brasil, tratarán temas vinculados al transporte, la energía, el corredor bioceánico, segmentación de los subsidios del gas y el decreto 814. Evaluarán también el proyecto de creación de una red de medios y plan regional de comunicación de las 10 provincias para federalizar contenidos. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias. 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 Gracias.